Tu, tu me dijiste que, que me querías Ahora, ahora resulta que no me quieren más Que no me quieren más Tantas, tantas mentiras y falsedades Ya, ya tú no me engañas Conozco tu maldad Conozco tu maldad Que no me quieren más Tantas mentiras Que no me quieren más Es que tanto paquete Que no me quieren más Vámonos para Colombia Que no me quieren más Vámonos para ver a ver a la tarea Que no me quieren más Es que te llevo para Ecuador Que no me quieren más Vámonos para allá por favor Que no me quieren más Que no me quieren más Que no me quieren más Vámonos para Venezuela Que no me quieren más Que no me quieren más Que no me quieren más Que no me quieren dar Que no me quieren dar Que no me quieren dar Que no me quieren dar